Se concretó un sueño esperado por los colonos y productores de la zona de Pozo Azul que dependía de San Pedro y territorialmente abarca tierras que pertenecen a Victoria y Bernardo de Yrigoyen. Según indica la ley de creación del nuevo municipio, se tiene que designar un interventor que tendrá la tarea de organizar jurídica, contable y administrativamente el nuevo municipio. El acto protocolar se desarrolló en el Salón Parroquial, donde asistieron el vicegobernador Oscar Herrera Huat, el ministro coordinador de Gabinete Adolfo Pichic, el designado interventor Valdemar Müller, intendentes de localidades vecinas, diputados provinciales y pobladores de la zona. El vicegobernador Herrera Huat, tras la lectura del decreto de designación, encomendó al ministro coordinador de Gabinete la puesta en posición del cargo de Valdemar Müller como interventor del municipio de Pozo Azul. Todos coincidieron en destacar la decisión política del gobierno provincial y del voto unánime de los diputados para que sea posible la creación del municipio 76 de Misiones. Y hoy es un día de reconocimiento a esa historia de grandes luchas, esa historia que tuvo que ver con muchísimos sacrificios de mucha gente y que hoy podamos coronarlo con un acto institucional donde se ponga en marcha el municipio 76, y esa es una enorme satisfacción. ¿Comienza ahora una etapa bastante difícil, digamos, que es la cuestión organizativa, urbanística y toda la parte de infraestructuras? Comienza un enorme desafío institucional, un enorme desafío institucional que es generar un municipio, un pueblo que se proyecte a 100 años. Es así, porque esto no es para nosotros, esto es para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, más adelante. Entonces, en ese gran desafío, que tiene que ver fundamentalmente con recuperar la historia, pero proyectar hacia el futuro una vida mejor. Uno viene de la lucha y, claro, que va a ser una tarea más difícil, un poquito más duro. Pero no importa, esa es una cosa que nosotros vamos a hacer con garra, porque uno cuando viene de la lucha ya no... Por eso que no pensé para garra, y porque el gobierno, la forma que hizo el gobierno de hacer bien las cosas, eligió nosotros, las mismas personas de Pozo Azul, para ser interventores. Luchamos por tierra, luchamos por municipios. Ahora toda la gente junto va a luchar por hacer municipios, formar municipios. Entonces, eso para mí fue un orgullo muy grande del pueblo de Pozo Azul, luchar todos juntos. Gracias. Gracias.